Hola, soy Carol Sevilla y esto es… Versus Reyes Yo creo que... Ruggero Hola, ¿cómo están todos? Sebastián Villalobos, perdón, Ruggero No, porque a Sebastián lo quiero tanto La verdad que pasamos muchas cosas juntos en la serie Es muy divertido, me hizo reír muchísimo Y nada, sí que lo quiero demasiado Pero también a Ruggero lo hago Pero pasa que paso mucho tiempo contigo, Ruggero Perdón Ay, el paisa El paisa, es chido, es chido No lo conozco, pero me parece que es muy buena onda Me quedo con el paisa, perdón, Malé Ay, Memito Memito, lo amo, Memito Memo Perdón, Lío Te quiero, amigo Ay, me dieron en el corazón Me quedo con Memo Memo Me quedo Perdón, los quiero, pero chicos Paso mucho tiempo con ustedes Memo 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 Eres CC por Antarctica Films Argentina